¡Qué! ¡Tan sabandita! Bienvenidos a este su programa Escoven en el tiempo, oye, es un programa pues, la verdad, bastante especial porque vamos a hablar de una de las películas que es eh... entre las chicas. Yo me vine de Rosa junto con todas ellas porque, aparte, este programa lo estamos grabando en miércoles y eso significa ¿qué, Gaby? Que los miércoles osamos Rosa. Los miércoles usamos Rosa Estoy muy emocionado porque vamos a hablar de de una película que a mí, la verdad, disfruto mucho y que es guión de una de las mujeres más talentosas que ha pisado este planeta y lo digo la verdad, con pues, con mucho conocimiento porque, de verdad, soy muy fanático de Tina Fey Es atalarlo ¿Qué onda, amigos? Hoy el tío Robert en Escoven en el tiempo junto con grandes invitadas Adriana Pelusi Gabriela Sandoval y Tato Alexander hablarán de la película Mean Girls Así es, amigos esta es una película estadounidense del 2004 es dirigida por Mark Waters y escrita por Tina Fey con Lindsay Lohan y Recha McAdams esta plática se puso muy padre Hoy tenemos un panel uf, uf y recontra uf empiezo por mi izquierda la señorita Tato Alexander que ya es una favorita de este contenido y que te piden y te piden esa relación de amor-odio que tienes con el público ha hecho que los programas contigo sean sumamente especiales Tato no solamente Tato es actriz también es guionista dramaturga es un moño para cualquier programa o sea, pues tiene un programa bueno, sea Tato aparte el programa tiene un moño a mi derecha gustoso y feliz que desde hace mucho la quería inventar invitar una de las personas más talentosas que conozco en persona ella es guionista y no solo eso mi compañera de butaca gracias a eso no, no hay butaca en el CCC y la verdad casi nunca me dejaba sentarme junto a ella pero a pesar de todo logramos crear una bonita amistad sobre todo hablando de películas cómicas porque siendo sinceros en CCC ocasiones se habló de cine cómico pero ahorita la señorita Adriana Pelusi es una de las guionistas más solicitadas de México cosa que me hace sentir muy orgulloso sobre todo por la amistad que tenemos y porque está presente aquí en Escupir en el Tiempo entonces pues bienvenido su aplauso porque es la primera vez que viene a escupir a escupir en el tiempo este y a la derecha bueno bueno es que esta mesa desparrama talento desparrama talento la directora nominada la Ariel por por ok está bien Gaby que también fue mi compañera de butaca en algún momento y que incluso conocías a a a pelo también desde hace desde hace muchos años entonces tengo aquí tres sendos talentazos pero aparte las tres guionistas analizando una guionista que dio mucho mucho de que hablar con esta película bueno empecemos Mean Girls chicas pesadas como le pusieron en México chicas malas como le pusieron en España yo quiero contar que llegué de chiripa a esta película porque hubo un tiempo en mis veintes que me metí a ver prácticamente toda la cartelera y en algún momento dije pues voy a entrar a ver chicas pesadas que es como película para niñas pero a ver yo no sabía quién era Tina Fey este no sabía absolutamente nada la vi me gustó hubo cosas que no me agradaron del todo pero después me saqué un poco de onda con la película que se terminara convirtiendo una película que es casi biblia que es casi religión para para muchas chicas y que la verdad tenía muchas ganas de volver a ver cosa que hice ayer y disfruté disfruté muchísimo ¿tú cómo llegaste a Mean Girls por Tina Fey yo toda la vida he sido muy fan de Saturday Night Live y Tina Fey fue la primera mujer head writer del programa y de ahí de querer ver a Tina Fey y de querer bella y también era fan no sé por qué bueno sí sé por Juego de Gemelas de Ziloh aparte tú tenías veintipocos ajá entonces no tenía la edad para estar viendo Juego de Gemelas ni todas esas cosas pero Juego de Gemelas y Freaky Friday que es del mismo director de Mark Waters me parecían joyitas como de este cine para chavitas como de este cine como de pijamada y justo cuando la fui a ver me acuerdo que la fui a ver como al Cinemex Altavista una cosa así y no había nadie y la película en su inicio pues fue un fracaso 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 o sea la película al principio no le gustaba o sea la crítica a Estados Unidos pero no le fue bien ni de dinero ni de nada y aquí en México la mencionabas y nadie te petaba y justo fue como la generación después de nosotros la que la agarró justo también de pijamada y ahí yo creo que empezó a hacerse popular silla pero el hook fue Lindsay Lohan y Tina Fey que llevaron carreras similares toda su vida nada que ver Lindsay Lohan que aparte en ese momento de verdad creo que pocas actrices más bonitas más guapas este la verdad tenía una belleza muy especial y era muy cagada era muy chistosa es muy buena pero ¿saben quién nos sorprendió? Richard McCarron no Amanda Seifel Amanda Seifel está muy bien en eso lo hace increíble despuntó muchísimo su carrera porque de lo poquito que tiene lo hace muy bien o sea como como la güera extremadamente pendeja lo hace muy bien sin necesidad de caricaturizarlo hay rumores de que Scarlett Johansson este audicionó para ese papel no ella lo dijo ¿ah sí? Scarlett Johansson este audicionó y le dijeron wow no este no gracias la verdad es que todas todas están muy bien ¿tú cómo llegaste a Mean Girls? pues para mí sí fue una película generacional o sea yo sí estaba adolescente y sí me tocó verla en el cine con mis amigas o sea en su momento tampoco creí que fuera a ser una película que se volviera tan de culto y tan importante para chicas de mi generación o sea sí es este pues no sé o sea antes de por ejemplo o sea cuando era niña veía las películas de Disney todavía de adolescente me vi todas las teen movies entonces este pues ya después cuando quise entrar al web ya me vi el todo el demás cine pero o sea por lo menos para mí yo sí veía esas películas o sea no sabía quién era Tina Fey ya había visto todas las de Lindsay Lohan Juego de Gemelas Freaky Friday está donde sale con Megan Fox que es como dramas de un adolescente no sé qué o sea todas convenciones de un adolescente de una drama queen todas las películas de pues sí más bien por Lindsay Lohan era o sea sí era muy fan de ella y lo que me parece como importante mencionar que me di cuenta con los años es que la o sea que las teen movies nunca fueron como siempre han sido como ese género tan vilipendiado como no tan estudiado como que la crítica de repente no le pone mucha atención y o sea para mí es uno de los géneros que más vi o sea que más vi y Mean Girls ha sido de las películas que he visto como más de 20 veces o sea que me sé los diálogos que la pueden estar viendo así de pasada y me detengo a ver unas escenas entonces ya es como pues ya me la sé de memoria y es mi película favorita de de Lindsay Lohan tal vez de Tina Fey también o sea yo no sabía que era el primer guión que había escrito Tina Fey que sí le dieron esta o sea en sus entrevistas también mencionan no pues me dieron mucha libertad para o sea para escribir esa película que está basada de hecho en un libro de o sea yo pensé que era una novela tal cual pero no es como una ficción es una estudia acerca de las adolescentes sí era una cosita así y le dieron como rienda suelta para escribir y me gustaba mucho escucharla cuando mencionaba justo de gracias a que los del estudio me dieron esta libertad de que no me pusieron a dos señores a que una vez que termine el guión a que me lo revisaran o sea cuando dejas a los escritores hacer lo que tienen que hacer las cosas este pues salen bastante bien y Mark Waters también en sus entrevistas mencionaba que nunca había leído un guión tan divertido lo que tienen un poco las películas las teen movies que yo lo defino así como teen movies no son o sea son películas de adolescente o sea del mundo adolescente pero para adolescentes que hay como muchas definiciones porque puede haber películas de del mundo adolescente que no son propiamente para el público adolescente pero en este caso yo lo definiría así como teen movies son películas del mundo adolescente para los adolescentes que son más que nada o sea Hollywood es la meca de eso o sea aquí nomás como que no han logrado cuajar ese género siento o sea el de el adolescente es que no van al cine los adolescentes a ver películas latino y tampoco o sea son películas pero que no les va bien en el cine ni siquiera a los grandes éxitos que a nosotros nos gustan bueno que a mi me gustan The 10 Things I Hate About You Center Stage The Bring It On que son así chingoncísimas les fue fatal en el cine en su primera corrida les fue muy mal pero el que tienen en el mundo en Estados Unidos y demás lo que tienen esas pelis es que tienen una vida muy larga porque las rentan las ven en la tele las chavitas se las agarran y si les gustan pues las están como viendo constantemente es una cosa como que descubrieron ahí en Netflix es como esta cosa de las chavitas ven esta de Do All The Boys I Love Before sí y también diario la ven todos los días órale entonces cuando las agarran las agarran pero no funcionan en el cine o sea no tienen tanto éxito de taquilla tienen un éxito moderadito y aquí en México las que han tratado de hacer son fracasos sonados o sea creo que aquí ya el mercado adolescente no va a haber mucho no y aparte siento que allá está muy muy ligado las teen movies a la comedia o sea a comediantes chingones o sea la escribió Tina Fey que es de Saturday Night Live o sea llevaba pues cuántos años mínimo 10 años ¿no? no bueno y la produce Lord Michaels o sea no cualquier cosa Superbad también es otra teen movie que está súper ligada a comediantes súper chingones creo que la produce Paul Rudd o no Paul Rudd Yoda Pató o no no sé sí 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 pero son gente que tienen como mucha tradición de comedia los que hacen mayoritariamente teen movies pero aquí hay una cosa interesante porque sí creo que hay un cine de adolescentes para adolescentes y uno que no lo es yo no sabría de dónde ubicar Mean Girls o sea me queda claro que Superbad no es una película pensada que la vean los adolescentes es como de ¿no crees? no yo creo que la hacen más bien para adultos que quieren tener cierta adulto school cierta nostalgia Mean Girls sí es para adolescentes te voy a decir por qué porque yo la vi de adolescente yo también ajá y me encantó sin tener esta noción de tanto de comedia y de buen cine ni nada y a todas mis amigas a toda mi generación le encantó o sea todos conocemos todas las líneas y todo de la película porque la vimos a esa edad yo me vestía como Regina George tengo fotos ahí lo puedo comprobar sí lo puedo comprobar lo mejor no me lo creen pero lo puedo comprobar mi dije con una T mis hermanas y yo nos compramos nuestro dije con nuestra primer letra de nuestro novio ok pero ayúdenme a entender ¿por qué le gusta tanto a las mujeres? o sea entiendo que es una gran película yo me divertí mucho ayer que la volví a ver mucho sobre todo porque de repente si se suena a Tina Fey o sea hay muchos recursos humorísticos que recuerdan mucho de Theory Rock pero ¿qué despierta o qué despertó en ustedes de jovencitas para ¿qué despertó? ¿qué sentimientos despierta? eran un gusano y se convirtieron en mariposa se trata de mujeres se trata de la protagonista es mujer y se trata del girl world aunque la verdad no sé si ustedes lo vivieron así pero mi prepa no era nada así o sea no era esta prepa gringa bueno no la prepa de nadie mi prepa no había un alien silohan ¿qué está pasando? pero de pronto hay cositas que sí o sea como hay muchas reglas en el mundo de las niñas por ejemplo no puedes hacer nada sin que tus amigas te lo aprueben casi casi era un poquito así cuando yo estaba en una escuela de mujeres en la que no te podía gustar nadie si no le decías a tus amigas o sea le tenías que decir oye me gusta tal persona para tener como permiso de empezar a ligar con esa persona bueno también estoy con tres chicas que estudiaron la prepa en la escuela privada también o sea pero ese mundo sí es un poquito así eso de es pecado andar con el exnovio de tu amiga o sea ese tipo de cosas que ni siquiera son tan tácitas o sea que sí se tiene que hablar y un poco mi ingresa a lo mejor es muy exitosa porque pues todas en su momento no sé o sea yo la siento muy vigente la vuelvo a ver y me parece que aparte es un discurso de lo más vigente ahorita o sea habla de estas como relaciones tóxicas en el mundo femenino y que ahorita como que pues me parece que sí viene bien a colación de las discusiones que se están teniendo entonces este no sé a mí me parece hasta adelantado no adelantado es algo que se ha es una película muy poco sorora pero justo es una crítica hasta eso no no se están destruyendo unas a otras se están destruyendo unas a otras pero creo que hay una cosa que es como muy padre de la película que es al final nadie tiene que cambiar o sea al final Regina George o sea celebra como que siga siendo una bitch y que ahora se agarre a madrazos con las chavitas del no sé que están jugando del field hockey y esas cosas celebra eso o sea celebra que Janice va a seguir siendo Janice que Karen va a seguir siendo medio burra que la otra va a seguir siendo una needy que necesita como una follower que van a necesitar otra ícono que las fresas chinitas van a seguir siendo fresas chinitas que las que son wannabes van a seguir siendo wannabes o sea nadie tiene que cambiar y creo que eso es una cosa como súper positiva en una película más porque normalmente en las teen movies hay una idea como de que la prota se transforme o sea esta cosa she's all that de que la chavita tenga su makeover que se dé cuenta de que de que como ha sido siempre no está mal tiene que ser diferente y aquí no se trata tanto de eso que creo que eso es algo como muy es lo que tratan de hacer ahora mucho forzadamente con esta cuestión como del empoderamiento femenino en las películas y en las series aquí se hace como de manera como muy natural o sea tú puedes ser lo que sea el asunto tiene que venir más como de entender que la otra va a ser así y no criticarla ni juzgarla que cada quien sea como es es interesante porque el personaje de Lindsay Lohan si hay una transformación pero justo de lo que va es de parar esa transformación de regresar a ser quien era antes de que llegues vas de vuelta no te conviertas en otra y el chico lo tratan como la chica de la película que es otra cosa como encantadora o sea es un papel lo único que tiene que ver es guapo y sonríe que sería normalmente lo que le hacen a una chica en una película o sea es eso es como el objeto ni siquiera hasta el objeto del deseo es como el pretexto para que se acarre entiendo que a lo mejor puede tener algunas lecturas feministas pero no es Aurora no yo creo que sí porque justo está hablando de que el mundo de las mujeres puede ser muy tóxico en el sentido de como nos criticamos y eso lo señala y creo que eso pues es igual lo que nos llega también porque lo seguimos haciendo sin querer por más que ya la sororidad es algo que tenemos más consciente es muy fácil bueno yo me gusta criticar a todo mundo en general o sea soy muy criticona y eso está mal pero en general siento que las mujeres tendemos a criticarnos mucho unas entre otras y entonces puede ser que sea Sorara desde el hecho de decir estos personajes no son sororos ustedes no pero al final un poco aprenden a ser sororos o sea aprenden a entender que o sea lo importante no es ni transformarte ni ser otra persona ni nada sino como medio entender que todo mundo está en lo mismo que todo mundo tiene inseguridades que todo mundo tiene problemas que todo mundo tiene cosas que criticar y que pues entonces lo único que puede hacer es como no pelar lo que está padre es que también o sea las adolescentes hablan de que estamos enojadas bueno de adolescentes pues o sea hablan de esa ira que tenemos todas y de que no te dice la peli deja de tener ira y sé buena o sea al final canalizó su ira ¿no? Regina George la canalizó a los deportes todos la canalizaron a lo que mejor sabían hacer porque yo creo que mucho mucho del tema de las mujeres en la prepa de que somos tan malas una con la otra es de que no tenemos tan permitido socialmente ser pues esas personas agresivas exacto como lo son los hombres aparte es una época de celebración del o sea cuando salió la peli era como la era del justo como de ser bichi ¿no? eso era como una virtud creo que era una época como de en que esa era como una virtud femenina yo lo digo por viendo las temporadas viejas de RuPaul's Drag Race las temporadas viejas de RuPaul's Drag Race son horribles todos los competidoras una con otra terribles y ahora el cambio como es no somos positivos y somos amables y nos queremos y celebramos nuestras diferencias pero esa época era la época como de ser bichi ¿no? o sea de eso hizo su carrera a Paris Hilton al mismo tiempo o sea de esta idea de ser de ser bich de ser ojetita o sea eso era como un valor era cool ser ser ojetita dicho esto que menciona Adriana o sea porque también he visto videos que analizan Mean Girls cuando cumplió los 15 años y que salió este trailer falso del reencuentro yo estaba muy emocionada y ya luego vi que era como que lo habían editado con películas y yo ay no puede ser pero había un video que analizaba como esta idea de la hiperfeminidad o sea como ser excesivamente femenino era un rasgo negativo o sea y que varias películas de ese estilo lo o sea lo retrataban de esa manera por ejemplo en Mean Girls o sea el hecho de ser excesivamente femenina era como algo malo o sea digo yo no estoy tan de acuerdo en eso porque me parece más que hacía una crítica a este como consumismo a la vanidad no al hecho de ser sumamente femenina pero luego siguieron estas películas o sea después de la la siguiente década donde los personajes femeninos eran una especie de como de tomboy o sea y eso era como lo atractivo o sea como soy la chica diferente y veo películas gore y tengo más amigos hombres y no sé qué y o sea lo que estamos hablando o sea unos años después la protagonista sería la la Lizzy Kaplan es Lizzy Kaplan sí sí la que le dicen que es lesbiana ah sí que es como la artsy y así ¿no? o sea de la que estamos hablando otra vez del término manic pixie girl que se después ya se hizo o sea ya como en el 2008 esta fue el 2004 ya a finales del 2000 de los 2000 era la cool la que es diferentona la que es queerkey la que es awkward la que es este ¿no? que no es hiper femenina que también siento que muchas películas pecaron de de glorificar a la chica cool y demonizar a la mujer muy femenina ¿no? sí digo en el en el caso de Mean Girls a mí me parece que se trata más sobre justo analizar las relaciones interpersonales entre mujeres lo tóxico que puede llegar a ser ese mundo si uno no o sea vaya cuando uno está creciendo sobre todo que a lo mejor ya de adulto es un poquito más tienes relaciones con mujeres amigas como más saludables porque aparte son relaciones muy cercanas ¿no? y eso es de lo que habla también la película o sea el hecho de me caes mal pero te quiero agradar y de toda esta como transformación que tiene Katie pues la película lo aborda bastante bien o sea de una manera más o menos realista si se podría decir y y yo creo que lo que pasa mucho con o sea que a mí por ejemplo con Mean Girls no pasa porque luego se sienten las teen movies porque son adultos escribiendo películas de adolescentes con voz de adolescente a mí me parece como de las más afortunadas en ese sentido que sí se siente un poquito o sea vaya sí siguen teniendo esta cosa gringa de que todos tienen diálogos ingeniosos y punchlines y lo que sea pero no me parece tan tan desconectado y le mencionaba a Roberto que por lo menos a mí las teen movies de antes o sea las de John Hughes las de Breakfast Love y todas estas de Molly Ringwell nunca me gustaron o sea como que las vi porque pues eran teen movies y para mí era como obligación casi verlas todas pero nunca les encontré sabor en cambio todas estas que siguieron como a partir de Clueless dije ah no estas sí son o sea porque sí hablaban como pues como para mi generación y yo siento que las de antes sí están así como sí las de antes yo tampoco me identifico pero ¿cuál es la diferencia Pelú? porque tú sí eres fan de Hughes ¿no? sí a mí sí me gusta no todo pero sí me gustan muchas cosas me gusta Pretty in Pink y me gustan todas estas cosas o sea creo que la diferencia es que las películas o sea creo que las películas de John Hughes y esas no les importaba estar como voy a perdurar que voy a usar el término brinco pero in tune con el adolescente o sea las estaban escribiendo como adultos y era como su imagen de cómo era el adolescente creo que a partir como sí justo como de Clules y estas era más de tratemos de ser como los adolescentes a veces yéndose como muy 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 paraladoso o sea por ejemplo hay cosas en Things I Hate About You y eso que son como cringes y así como de no es la gente pero de que están tratando como de imitar al adolescente o de meterse más a cómo son los adolescentes o sea como ser más auténticos creo que las de los 80 son más la imagen sí son más adultas o sea la imagen que tenía el adulto el adulto de lo que era el adolescente porque aquí sí se o sea en esta lo que tiene como también de bonito es que agarran todos estos como elementos como sacar o sea la fiesta el muchacho la chica que se emborracha y todo eso le dan la vuelta o sea en la fiesta no desmadran la casa que eso se me hace como un detalle como muy brillantito o sea en la fiesta no desmadran no avientan papel de baño sobre el árbol los atletas dicen dos o tres cosas como hay medio quietitas pero en realidad el novio atleta de rellena es buena gente es lindísimo y cuando engorda no tiene problema está muy contentísimo o sea agarran como todos estos elementos clasiquitos de las películas eso es cierto y los subierten los subierten incluso como el chico o sea sería como el cómo conquistar al chavo y al final el chavo lo que sí se me hace como que debe haber sido muy nota del guión es el beso al final el beso al final sí se me hace pero tiene que haber un beso al final es como convención genérica que ahí se ha de haber sido como nota de estudio que tiene que haber un beso al final pero todas las cosas o sea el chavo por ejemplo el chavo pues sí es medio bruto pero no es mala onda pues todas las chavitas incluso Karen tiene un momentito que se me hace o sea puede ser la tonta tonta pero cuando están en la llamada tripartita ahí tiene un momentito en el que ella también está manipulando a Gretchen es un detallito pero es un no es tan tonta entonces agarrar todas estas cosas y subvertirlas y darle la vueltita que es lo que se me hace como muy bonito que para mí honestamente la secuencia de la llamada que a veces con las cuatro es lo más genial del guión o sea se me hace de alta cinematografía porque incluso me puse a imaginar el guión dije híjole va a estar un tanto complejo él lo filmó separadamente lo dice que de hecho es una de las más complejas de grabar porque las grabó separadamente para tener todo ese timing y si o sea por ejemplo eso sí lo hacía yo lo de la llamada de varias y que te tardabas un poquito no era tan inmediato pero ahorita si le preguntas a chavitas de 15 16 años justo que es una llamada o sea que es una llamada que es una llamada es como de qué cómo hacían eso si se ofenden los chavitos y los llevamos por teléfono sí y por ejemplo todo eso lo que tienen las teen movies excepto John Hughes tal vez es que los directores normalmente de esos géneros están muy o sea toda la cosa autoral se pierde por completo o sea nadie sabe quién es Mark Waters no saben las películas que tuvo no saben todos los como grandes directores de las teen movies porque justo el género hace que pues que el director sí sea una cosa muy aparte pero en esta película hay tantos recursos cinematográficos si bien tiene todas las convenciones genéricas de estas tomas donde ella va entrando a la prepa y esa es como una convención genérica de las teen movies tienes que pasar por el pasillo de la entrada de la prepa gringa lo de las escenas de la fiesta que alguien se tiene tiende a ser muy escatológico también el género o sea yo cuando veo la graduación ya a mí ya me da repelillo digo puta ahí vamos otra vez voy por doscientava vez a ver una graduación de las películas sí pero en este caso está como demasiado bien ejecutado aparte todo el timing que si sean pues la mayoría por lo menos la mitad del cast sí estaba entre esos 18 o 20 o sea excepto Rachel McAdams que sí que tenía casi casi 30 pero ese tipo de cosas no y estaba leyendo justo que el estudio de género o sea porque realmente no hay muchos como no se ha academizado mucho sobre las teen movies este porque de otros géneros sí el western o sea donde salen estos grandes clásicos el cine de terror todo eso esos estudios se empezaron a hacer en los 60's acompañadas como del cine de autor entonces este por ejemplo aunque Hitchcock haga thriller no es un thriller es una película de Hitchcock aunque Ford haga un western no es un western cualquiera entonces en este caso como los teen movies o sea no no se vuelven normalmente tan o sea hay muy poquitas que se han vuelto como disruptivas o sea que jugando con los elementos del género pueden trascender eso y no siguen como las reglas entonces ahí sí a lo mejor hay una cuestión un poquito más autoral ahorita no sé qué sería o sea no sé qué autor de como de teen movies si se ha vuelto de no no es una es el es la película de esa persona no pero es un género que no tiene un director o sea que no tiene directores especialistas o sea hay grandes directores de film no hay hay grandes no porque empezó haciendo teen pero es que ese es el asunto que empiezan haciendo eso y después ya esa no es la tirada o sea Peyton Reed empezó haciendo Green Get On y después hizo otras cosas y ahora hace Marvel y todas estas cosas pero es como el punto de partida de los directores ¿no? el teen movie porque además son películas económicas son películas en las que pueden meter directores jóvenes o directores como que vengan como de un background más independiente y que casi siempre se recupera la inversión por muy pinche que esté la película porque sí creo que como tú dices si bien no hay un público que vaya a las salas de cine si es un público que la va a rentar o la va a ver en streaming por más pinche que esté y por más formulaica ahora una cosa que la otra estaba pensando es cuando yo veo una película para adolescentes digo es que no puede ser que les guste algo tan formulaico o sea y luego no se ve la fórmula es lo mismo de siempre y de repente pienso y digo a ver tengo 17 años 18 19, 20 es la primera vez que veo esta fórmula no sé si me explico ajá o sea y de repente pues claro no necesito tú puedes repetir la fórmula una y otra vez porque ellos no saben que eso ya ya existió antes a muy corto plazo y que incluso pasa con la música o sea tú das el mismo producto cada 7 años y dices por o sea tienes Magnet bueno tienes New Kids on the Blog después tienes Backstreet Boys y después tienes NSYNC y dices a ver pero es lo mismo como no entiendo pero los chavos los agarran pues poco experimentados y entonces les puedes entregar ese tipo de yo siento que hay películas géneros en el que la fórmula es más evidente que en la Teen Movie o sea por ejemplo la comedia romántica es mucho más o sea se le ven los hilos a todas las comedias románticas mucho más que en la Teen Movie es o sea tiene una fórmula porque tiene como los o sea primero están todos en la escuela en una comedia romántica tú puedes tener tú puedes ampliar el horizonte y puedes decir se están enamorando dos viejitos en Sudamérica se están enamorando a través del tiempo se están enamorando y aquí es están todos metidos en la escuela y en la escuela hay ciertos hitos que son los hitos gringos que no son los hitos nacionales pero que los pescamos ya como nacionales pero son los hitos gringos ¿no? o sea es pues tienen sus viejles hitos que el homecoming que el Sadie Hawkins que el prom tienen los juegos de fútbol americano tienen a los equipos tienen los atletas tienen esta cosita como de hasta los lockers pues acá en los lockers es como raro tenerlos en una escuela pero todos esos como hitos y esas cositas es la experiencia de los chavitos de la prepa y por eso repiten sobre lo mismo ¿no? o sea no puedes hacer una teen movie igual si puedes y estoy siendo muy limitada pero de un chavito que está homeschooled ¿no? o sea que igual queda aquí es que justo ahí pero no pasa nada es que es en el COVID ahora tienes que hacer una teen movie en el COVID ahí está ya que justo por ejemplo creo que no funcionaría porque lo que sea está grabado porque la cosa es lo que quieren es salir y esto es y además es como lo que tiene con los chavitos es que también les funciona un montón lo aspiracional o sea la cuestión de los guapetes en la prepa la moda que algo por ejemplo que me gusta de Mean Girls es que creo que no está tan marcado o sea las cosas que se han vuelto populares de Mean Girls son las cosas que tienen que ver más con lo guionístico a con lo estético de la película o sea las frasecitas y el You Go Glen Coco y el Octubre 3 y todas estas cosas son las que se han hecho culturalmente populares no no tanto la ropita las canciones o esas cosas es 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 que sí es muy interesante el género de la teen movie porque puedes trabajarlo casi como producto de desecho no eso sí no creo Mean Girls no lo es Clules no lo es y tampoco o sea hay hay 4 o 5 que no lo son pero la gran mayoría es casi un producto de de desecho pero como cualquier otro género no no sé por eso saco el género de la comida romántica el 80% es un producto de desecho 20% son joyas cinematográficas pero el 80% pero yo te estoy hablando de 5 teen movies no del 5% de 5 bueno puedo mencionar 5 que son joyitas hay mucho más que de 5 que son joyitas sí no mames adelante super bad 1 o sea super bad no no sé porque esa sí creo que no está no es una película para para ti o sea voy a decir como teen movie o sea una película que vería una chavita en una pijama sí o sea las chavitas dicen 10 things I hear about you about you no me parece buena no sí sí es buena sí tiene secuencias muy buenas y bueno Clules 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 es el ciudadano también me parece muy buena las chicas que cantan ¿cómo se llama? Pitch Perfect Pitch Perfect también me parece muy buena ahí están saliendo ¿qué dices? no 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 digamos tres digamos cuatro Frick Sandgicks Frick Sandgicks que no es movie es serie no 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 pero o sea Sixteen Candles Ferris Bueller pero es Ferris Bueller Ferris Bueller es un clásico no es un clásico pero porque los adultos la vieron y la recuerdan pero tú ves a mí Ferris Bueller se hace muy buena o ves las de John Hughes es más la de Raymond O'Hai ¿cómo se llama? Fast Time Service ¿cuánto es Raymond O'Hai? Daytime Confused es ahora esa también no creo que nadie esas Big Fast Club a mí no me gusta pero o sea entiendo por qué a los demás les gusta y es un clásico y si está como siempre entre las mejores películas directores The All The Boys I Love Me For The All The Boys I Love Me For está súper chingona está bonita y esa es actual esa tiene menos de un año The Phone Boots o ¿cómo se llama esta? Booksmart la de Maxton ECA ECA es buenísima va a decir Election va a decir Election 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 es una Election no es una teen movie no, no, no Election creo que justo el problema con Election es que querían que fuera una teen movie ¿no? o sea como comercialmente eso fue lo que trataban lo que quería todo mundo y no era les costó mucho trabajo decirme seis dijeron más de diez no, dijeron más de diez dijimos ciento seis a ver, espérenme no se enojen yo creo que cualquier género da para hacer una gran película todas las de Marvel son teen movies no, no es que sean para no es que sean películas para en especial El Hombre Araña El Hombre Araña sí, pero una cosa es como El Hombre Araña es teen movie o sea, sí las películas de superhéroes las ven adolescentes pero no hablan del mundo adolescente El Hombre Araña sí el Hombre Araña sí habla del mundo adolescente y esa es una gran peli ¿a ti te gustó El Hombre Araña? son como seis cada que sacan es una excelente teen movie no sé es que para mí es como o sea, si de repente vienes y me dices no, bueno, es que de las películas de Barbie hay una que está bien chingona o sea, a ver, give me, give me ahorita porque yo no iba a ver Pau Patrol pero dicen que estaba bien buena ¿tú ya viste Pau Patrol? dilo aquí frente a las... no o sea, pero sí he visto cuando tenía mis sobrinas vi todas las de Alvin ni las sardillas entonces les puedo dar esa información no, o sea, creo que sí tiene razón en cuanto a que es como igual es el género con peor promedio de bateo ok pero también hay un montón hay friki friday pero es que las películas para niños tienen un gran promedio de bateo tienen un gran promedio de bateo mucho mejor que las teen movies sí, por todas las de Pixar o sea, no está mal aceptar que de repente las teen movies es un género no, tienes razón te lo concedo tienes razón ah, pero ya gané, gané gané a Tato lo que pasa es que también en la adolescencia los problemas que uno tiene se vuelve yo tenía una maestra que decía que por ejemplo no había obras de teatro o sea, normalmente las obras de teatro la edad que abarcaban era a partir de los 30 las... bueno, las... que realmente no había muchas obras de teatro bueno, Roma y Julieta con personajes adolescentes o sea, en el mundo adolescente porque los problemas eran muy básicos refiriéndose a que todo se trata de sexo todo se trata de la sexualidad con quién va o sea, esos son como los deseos y los anhelos entonces realmente no hay no hay como una... es cierto porque de niños de niños es más bien son grandes lecciones de vida contadas para niños entonces por eso hay una gama o sea, amplísima desde la muerte hasta fatherhood o sea, no hasta... también es cierto que pasan o sea, creo que pasa esto con todos los géneros con las teen movies hay épocas específicas en las que se vuelven populares y surgen muchas o sea, por ejemplo los ochentas con las estas justo de John Hughes y todas las parecidas y después hay como una cosa en los noventas finales de los noventas principios de los dos miles en que hay otra vez como un auge y que es cuando hacen todas estas adaptaciones de clásicos literarios a teen movie y es teen movie teen movie paran porque les empieza a ir fatal y desaparecen o sea, como que después de Mean Girls y esas hay un periodo largo, largo, largo y vuelven con estas como del young adult las adaptaciones de las novelas a Twilight y todas esas o sea, como ese tipo de películas como para adolescentes ¿no? entonces creo que también desaparecen por tiempos y ahorita por ejemplo con Netflix hay un renacimiento porque son películas que funcionan súper bien hay una malísima protagonizada por una influencer que es un remake de la de She's All That que la hicieron cambiándola de género que la dirige Mark Waters de Mean Girls y debutó así en primer lugar ¿cómo se llama? ¿te acuerdas? no me acuerdo igual es She's All That nada más el cambio de género pero es de Mark Waters justo y ahorita otra vez están con el phone booth y con You All The Boys I Love Before y todas esas cosas porque funciona mucho para adolescentes en las plataformas ¿no? o sea, otra vez hay un mercado para el público adolescente pero también fue un éxito la de 13 Reasons Why ¿no? bueno, y ahorita Euphoria y todas esas pues son para adolescentes ¿no? o sea, todas esas series Control Z Control Z si es cierto bueno, ahí no sé si era para adolescentes o sea, es el mundo adolescente pero ahí sí dudaría si es para adolescentes pero espera me acaban de dar la razón a lo mejor justo el cine no es el vehículo para los los este los contenidos de adolescentes justo ahorita lo que están descubriendo es que es la serie no porque es de más fácil acceso incluso la película pero creo que es la plataforma o sea, yo siento que el cine adolescente donde vive es antes en los DVDs en el cable en que lo veías en el cinema Golden Choice veías la peliculita ya sabías como que cada cierto tiempo incluso la repetían que ahí es donde vive como el cine de adolescentes en verla con tus amigas una y otra y otra y otra y otra y otra ves la película ese es como su su mundo que ahí son diferentes ahí creo que nada más a lo mejor el terror funciona un poco parecido pero es diferente a otro tipo de películas no estas las puedes ver 70 veces pero no las vas a ir a ver 70 veces al cine o a lo mejor pero las ves en tu casa con tus amigas cada que se juntan o la ves en las pijamadas o las ven por ejemplo y sobrinas ya no o sea, nacieron después de Mean Girls y ya las vieron y se saben los chistitos y ponen los memes y todas esas cosas Mean Girls va a trascender el tiempo o sea todo lo yo no te estoy diciendo que no para mí es muchísimo mejor muchísimo mejor las de la de Mean Girls o Clueless que las de John Hughes yo también he visto las de John Hughes y me dan una hueva terrible o sea yo no yo no me identifico pero también esto pasa con muchos o sea tú ves los westerns con todo respeto o sea a mí me dan una hueva tremenda no sé cuáles has visto hay unos maravillosos pero también mencióname cinco maravillosos maravillosos es más fácil a ver unos diez bueno va a diez o sea diez nada más de John Ford pero por ejemplo los valores los valores de los westerns están muy de su época muy 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 igual estos porque por ejemplo en o sea cuando uno ve las películas de John Hughes si uno se queda un poquito como de las mujeres en las películas de John Hughes son un poquito igual que en el western y ahora por ejemplo si tú ves Mean Girls son personajes femeninos mucho más padres porque también las dejan hacer como o sea las dejan ser malas o sea las dejan no ser perfectas creo que eso es como otra virtud del guión de Tina Fey Vaselina Vaselina no es para no es para adolescentes yo digo que sí es una teen movie pero Vaselina es o sea no es por adolescentes que todo que todos tenían treinta y tantos que todos tenían treinta y tantos y parte de la gracia así como que era que no importaba o sea que era como un guiño que era como una peli así como más si era más este teatral ajá cómica y así que ahora Mean Girls Musical va a volver a ser Mean Girls Musical la película ay guau que padre pues yo creo que que la musical hizo creo que el esposo de Tina Fey ¿ah sí? ¿a la he hecho mal? ajá qué salora qué salora qué bien qué bien qué padre a ver no me lo entiendan pero es que los productos que están hechos para adolescentes rara vez persisten en el tiempo o sea yo no estoy hablando mal de Mean Girls Mean Girls me parece justo por eso o sea que se haya hecho una película persisten en el tiempo o sea ahora ha habido como 700 reuniones y no creo que tenga que ver nada más con que los adultos que las veían las quieren ver pero con que si la decen los de Center Stage se vuelven a juntar los de Ten Things I Hate About You se vuelven a juntar el aniversario de Ten Things I Hate About You y el aniversario de Mean Girls seguimos hablando de las mismas cinco películas ajá pero esas cinco en un género que sean de hacer que te gusta tan solo en Estados Unidos 20 al año ahorita ya no a ver ¿qué género dirías que es el que mayores joyas tiene? subgénero porque ya no estamos hablando de género estamos hablando de subgénero como es Latin Movie y algo controversial no, no, no porque sigue controversial es esta cuestión de los géneros pero porque siento que la proporción en casi todos los géneros es la misma o sea te vas a encontrar 5 contra 20 ¿no? o sea sí creo que sí es hay grandes joyas del cine para adolescentes el de mafiosos podría ser pero no no pero y yo justo te había dado la razón hace poquito pero no, no, no pero nomás estoy como ahondando en el tema o sea que cuál sería un subgénero el gangster movies yo creo que o sea las películas son de las que más joyas tiene o sea bueno esa es mi opinión que yo he visto que sí son más no creo que tienes razón y a pesar de que tienen luego cositas muy feas sí pero son menos o sea pero sí se les considera por el canon como varias obras maestras por ahí bueno yo diría es que incluso el cine de acción que también puedes decir hay pichas películas de cine de acción pero por lo menos hay cierta búsqueda coreográfica cinematográfica para montar todas estas secuencias de putazos o sea tú puedes ver John Wick y dices no es la la mejor película de todos los tiempos John Wick no es la la historia pero la manera que están filmadas las escenas de acción dices oh la madre de hecho todas esas películas hongkonesas sobreviven por la gran calidad que tenían las las situaciones es más los musicales o sea el musical sería un género enterradísimo si no fuera por esas obras maravillosas que hicieron secuencias maravillosas de baile que emociona volverlas a ver o sea hay mucho menos imaginación en la manera en que se filma en una película para adolescentes sí hay menos retos hay menos menos retos de personajes se vuelven películas más que de observación de personajes y creo que ahí es donde sobreviven o se mueren dependiendo de qué tan buenos son los personajes porque si se acercan un poquito más hasta lo teatral American Pie American Pie es teen movie y es muy buena sí es teen movie sí sí yo lo estoy poniendo sobre la mesa para que vean que no pero es que de verdad ahora American Pie es una peli de la que ya se habla poco o nada sí en el gran discurso como universal no es una peli que haya generado como culto adepto el 3 de octubre una religión no no hay no tienes el nacional ¿no? sí hace cuánto no hay nada en redes sociales en ninguna red social como de de referente a sí porque también las redes sociales ahorita las manejan la gente de nuestra generación o sea por ejemplo Memelas de Orizaba ¿no? o todas las cuentas de memes que no honestamente todas las cuentas de memes mexicanas por lo menos están manejadas por millennials los millennials pocas referencias tienen a películas anteriores a Mean Girls y cosas así por eso o sea por eso estoy dando la razón por eso pienso que es que yo también a ustedes que igual por eso hay tantas referencias de las películas Mean Girls es una gran película porque justo a pesar de ser una teen movie a pesar de eso sigue estando este muy presente y en boca en boca de todos y teniendo respetabilidad en otro universo hubiera funcionado o sea Mean Girls como en otro universo igual no hubiera funcionado así funciona también por todos los elementos que tiene de que es teen movie de que bueno y funciona por Tina Fey o sea porque la capacidad que ella tiene de crear mundos o sea de 30 Rock y esas cosas como de las frasecitas de hacer buenos chistes o sea pero en mujeres como de las mundos con sus propias leyes y que son como muy quoteables eso lo hace de manera muy maravillosa sí pero imaginen eso en mujeres de 30 pues no hubiera funcionado igual ya es otra cosa pues o sea sí funciona que son relaciones femeninas adolescentes en ese universo están creciendo o sea todas esas cosas se amalgaman para que todo funcione pero justo lo que estoy diciendo o sea lo chingón de Mean Girls y por lo cual también creo que mucha gente le gusta tanto y le encanta hablar de Mean Girls es que a pesar de todo es una gran película no sé si me explico o sea a pesar de que es una película hecha para adolescentes basada en un libro de es que es darle una connotación negativa al género es como decir no sé a la gente que le gusta la lana a pesar de ser un musical le gusta a la gente a pesar de que John Wick es una es la mejor película de todos los tiempos no ha entregado nada chido salvo un puñadito de películas pues es que o sea darle una connotación negativa a un género está mal porque no dejas que o sea el género no le da algo negativo a las películas porque si le das la connotación negativa al género la película que realmente es buena y pertenece a ese género es maravillosa connotación negativa al Spaghetti Western Sergio Leone decía yo soy el padre de un chingo de hijos de puta o sea yo creía el subgénero del Spaghetti Western y fuera de mis películas y un par todo fue mierda está bien y eso hace más importantes más valiosas el bueno el malo y el feo eras una vez en el oeste etcétera por eso hay un puñado de gente de directores y todo que no les apasionaría decir yo quiero hacer la siguiente Mean Girls yo quiero hacer la película la teen movie o la película muy valiente porque justo se va a meter pero justo es por ese tipo de opiniones que le dijera que le dijera ah pero es teen movie y es no sé qué o sea no vas a tener mérito artístico y bla 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 hazte una buena película de ficheras ay bueno no entonces si te digo si te digo y agarras y me dices ahí está cabrón y digo hola verga si está buena pues ahí viene un culto incluso a tu película decir no mames o sea hice una gran película en un subgénero que no que no vale verga o sea yo te puedo decir que de las películas de este humor onda ficheras blanca nieves y sus siete vamos a hacer eso es una película de ficheras blanca nieves blanca nieves a ficheras vamos a conectar los dos universos más blanca nieves y sus siete amantes diez amantes ah no diez minutos blanca nieves y sus siete amantes y me hace así no a ver es que es por eso te digo que es tan tan importante y tan chingona mean girls porque no sé por qué te doy tanto que digas que es un subgénero que no entrega cosas chidas pues o sea es que yo no creo que o sea si hay un par de pelis es más que las crepúsculos para mí son sí bueno sí y no es tan chida Harry Potter podría ser Teen Movie también o sea de hecho la de Cuarón está manejada como una Teen Movie pero si ahora lo que también tiene mean girls o sea creo que es como aparte es que creo que todas las películas para adolescentes irán en torno como decía Gabi hace ratito o la búsqueda del sexo o la búsqueda del amor y esta no se trata de eso que eso la hace ya de por sí rara dentro del género o sea que creo que es lo que la hace que salte porque se habla acerca de cómo se están buscando el crecimiento personal de los personajes eso es cierto lo que buscan no es ni American Pie es a ver cojamos y aprendamos una lección de vida pero lo que queremos es coger y acá es con el amor y ahora en todas las demás y esta no y creo que eso también eso sirve a que pueda trascender del género o sea que si la ves fuera del género como una comedia aparte funciona porque las necesidades de los personajes o sea te puedes identificar con los personajes incluso si no eres un adolescente porque la búsqueda es distinta o sea la búsqueda es como de cómo encontrar tu individualidad pero caer bien y pertenecer dentro de tu mundito que creo que eso lo hace a ver a ver si no me riesgo mucho porque tampoco soy tan experto en el tema pero no es como que las películas de John Hughes eran como de los adolescentes también rockeamos y somos también somos cabrones y los adultos son unos imbéciles y los adultos son unos imbéciles ajá pero Clules y Men Girls dice no los adolescentes también pendejos incluso podemos hacer una comedia con todos esos vicios de de carácter yo creo que el éxito de los dos es que es justo lo que dice Adriana que no se basa en buscar sexo ni amor sino que son aquí es la película o sea si lo ves de esta manera es la historia de alguien que se infiltra en una organización para derrocarla pero son comportamientos patéticos y desde ahí los toma desde la comedia es decir vean lo que son los adolescentes pero como lo son muchas otras pelis que se tratan de esas cosas que no se tratan sobre el amor sobre el sexo sobre lo que o sea Clules también es hace mucho que no la veo pero también es un tema muy adulto si mal no recuerdo o sea es ella como o sea como se maneja por la vida es como una abogada literal o sea es hija de un abogado y me acuerdo muy bien de cómo se sale de problemas por su capacidad de litigar y lo que quiere creo es una rubia la de Reese Witherspoon legalmente pero esa no te la tomaría nadie como creo que no esa no es una romcom esa es una romcom esa es más romcom pero Clules es eso es como ella se maneja en la prepa con su litigación y no me o sea hace mucho que no la veo como para acordarme cuál es el objetivo del personaje pero creo que es que tiene más o sea por ejemplo se da cuenta que está enamorada de Josh en el último acto o sea creo que es sí es su objetivo más bien creo que es arreglarle la vida a los demás arreglarle la vida es una adaptación de una novela todos vimos Kids sí esa no es una película para adolescentes no vi Kids si la tengo que ver tienes que ver Kids Kids no si no la ves no sé no sé está tremendona no está tremendista no 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 se puede saltar Kids no si está chida verla si está chida o sea si la voy a ver si la voy a ver Kids es una película como para que giras hola a ver ve cómo está la ve cómo están nuestros adolescentes y la ves y dices hola esos son los adolescentes pero creo que funciona igual con Clueless y con Mind Girls que de repente dices esos son los adolescentes qué puto miedo pues sí porque también el Mind Girls es una cosa de relaciones de poder de derrocar un sistema de y el mensaje la verdad es muy positivo en el sentido de generar relaciones saludables entre mujeres que no es perseguir el amor que no es conseguir al chico pero te da toda esta risa porque justo te espantas de lo maquiavélicas que pueden ser las mujeres bueno digamos en este sistema patriarcal que las obliga a competir unas contra otras que es algo muy bonito que decía Tina Fey que quería decir con su película que este yo me acuerdo porque vi el detrás de cámara cuando compré mi DVD que decía para mí Mind Girls era eso que o sea el mundo lo gobernaríamos las mujeres si no perdiéramos tanto tiempo en competir unas contra otras que es un poquito lo que pasa ahorita mira te trajo entonces este un pulpo rosa porque si comila es mujer es mujer entiende 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 sus problemas ella estaba viendo la peli y decía lo veo lo veo en mis relaciones con otras perras en mis relaciones con otras perras que mal soy eso es que yo honestamente soy una perra yo soy y aparte o sea ni siquiera hemos hablado que ya se va a acabar el tiempo del gran personaje que es Regina George o sea de los grandes antagonistas que se han escrito en la historia del cine Regina George así encabezaría una lista de no me calvo que sí no me calvo perra no a ver y está muy bien interpretado por por la McAdams o sea está bastante bien pero al final hay un fallito ahí con ella que es como una cosa de guión que es de lo poco que me molesta de la película que es después de que la atropellan como que se olvidan del personaje sí como que se vuelve buena y cambia pero no lo ves creo que hay escenas borradas de cuando Katie y ella se reencuentran después del choque faltó eso o sea faltó como después de tanta lucha como que sí creo que sí no se se va a enfadar de esas escenas a mí hay dos momentos que no me gustan nada y que otra vez tiene que ver con mi no quiero decir repulsión pero mi poco gusto que le tengo a la a la comedia física este uno es cuando van caminando y de repente Líos y López se caen en el bote de basura que esa era la escena que salían todos los comerciales de la película en todas y creo que y creo que es la escena para meterla al tráiler o sea nada más yo la veía y decía esa también se siente concesión a estudio qué cosa más barata es que tampoco tiene muchos gag visuales entonces ponerle uno ahí que pero esas son como esas sí sienten notitas son de las cosas que te ponen de métele más comedia física no no pues que se caiga mientras camines sí o sea casi casi oigan a nadie patearon en los huevos sabes creo que de repente ya está aquí lo arreglamos lo arreglamos más patadas de los huevos y toda esta cuestión de la analogía con con la selva y que todos hoy empiezan a comportarse como a mí eso me hace buenísimas a mí eso me se me hace un recurso barato mal usado no porque no está metido con calzadores toda la película maneja la analogía pero que ya viene de áfrica porque lo ve como viene creo que así empezó el diseño sonoro y que después Tina Fey fue mucho más grande que esta cuestión y de repente fue como oye pero no íbamos a hacer lo de la analogía de áfrica entonces así va este pues es que ya se convirtió en otra cosa y no tuvieron los huevos para dejar eso dejar eso fuera o sea yo la verdad tú crees que afectaría si quitan esos momentos no si quitan eso no pasa nada ahora en el musical el asunto de áfrica es muy bonito la manera en la que lo resuelven como el asuntito o sea creo e incluso creo que lo que hace ella en el musical es como corregir todos los errores los errores de la peli porque hay muchas cosas como muy bonitas trabajadas en el musical sobre los personajes y sobre estas cosas sobre lo de áfrica y ahora en el musical la escena de ellas bailando como duendecitos de santa claus que cosa más bonita me notaron mucho esa secuencia ¿no? esa secuencia un poco heteronormativa en especial el el golpecito pero incluso ahí toma el golpecito pero o sea que creo que hace unas cosas hace eso pero pone la reacción de los papás o sea la reacción como de ¿qué es esto? se ha convertido en el speech conmovedor la chavita y el maestro está diciendo bueno pero ya córtale o sea tiene todos estos momentitos pero encuentra la forma como medio de salirse con la suya es un demasiado es que no me lo quiere dar o sea lo que iba a decir es que ahí vemos estas cosas estos patrones ya mearon esos patrones negativos yo lo vi primero no o sea que también tiene muchos recursos o sea la voz en off los flashbacks o sea como que todos esos elementos pero lo sabe como o sea creo que es Tina Fey jugando dentro de las reglitas del juego o sea lo hace lo hace muy bien Tina Fey o sea de verdad personajes hablando a cámara o sea todo ese tipo o sea es nada plana la película está llena de recursos cinematográficos y como dices tú de cosas que vas a ver después en Kimi en 30 Rock y aparte todos los personajes secundarios tienen su arco que digamos inician y terminan o sea no los dejan un poquito ahí sueltos igual no sé con Janice ahora que la volví a ver sí me parecieron como raras unas cositas pero es super mean girl Janice o sea sí y como que antes sí me caía mejor y ahora es como no eso es mala mala y siento que está intencional de que es igual de mala que Regina George pero pues o sea son iguales no más son antagonistas pero si te fijas son igual de mala onda o sea Janice manipula Katie para que haga lo que quiera este es ruda con los demás es bitchy es criticona es condescendiente con Katie es condescendiente con Katie sí dada la cantidad de personajes y la manera que los hace interactuar y la resolución final que les da o sea de verdad tiene la fe y demuestra que es un as o sea un as con la pluma porque hasta Teen Meadows tiene una resolución muy bonita se trabaja el personaje de la maestra el personaje de la maestra o sea la verdad es que en ese aspecto cada secuencia te va dando la información y va construyendo a todos los personajes de manera muy precisa muy bonita a pesar de que pueden ser o sea se pueden ver desde afuera sencillos no son no son una caricatura no son nada más el arquetipo así aventado este hay cosas bastante sutiles sobre todo en el papel de la maestra en Meadows que les da muchísima más profundidad de la que aparentemente solo tendrían como maestra buleada o como director malo malo o sea no los maestros no tienen la poca el poco análisis que puede tener algo como salvados por la campana o algo por el estilo o sea en ese aspecto disfruto mucho lo que lo que hace Tina Fey en Meadows y entiendo que pues de repente se le queda dar como una es que ahorita es imposible no darle una lectura cercana al feminismo pero también yo les diría tranquila será 2003 2004 y hay lecturas también negativas hacia la película sobre si es que creo que hay un poquito racista contra los asiáticos sí creo que como a lo mejor hay una posibilidad de más porque es una cosa repetida en las cosas de Tina Fey tiene muchos chistes de raza por ejemplo hacia los afrodescendientes no diría si son chistes racistas pero sí por lo menos señalando el racismo de Estados Unidos pero es cagado repiten mucho mucho el chiste de que alguien se confunde con que Keri llegó de África saluda ¡eh Zimbabue! y no hay detallitos ahí en la relación yo por ejemplo que sí que creo que lo quitaron del musical justo o sea la relación del coach con las dos chavitas asiáticas que se pelean por él que eso es como de las pocas cosas que son como cringy son chistes racistas who cares sí sí o sea pero que creo que de las lecturas que ni se le puede dar una lectura feminista ni se le puede dar una lectura es una cosa muy de su época exactamente no vengan así no si es que Tina Fey veinte años antes lo anticipó nada no pero así son gente muy avanzada en el sketch y en el discurso del sketch o sea la gente de Senel imagínate ese ritmo de escritura o sea es una locura el de Senel y que todos sus sketches tienen que pasar ciertos filtros de correctness y al mismo tiempo no sé si en esos años sí güey no esos años son años libres sí maravillosos un poquito más pero que tenían sus propias reglas de los noventas y los principios de los dos miles se iba recordando como la gran época de la comedia televisiva yo creo este en el mundo porque había toda esta de esta libertad Seinfeld Friends sí pero tenía sus propias reglas sí pero eran mínimas eran menos que ahorita la gente tenía la piel tan delgada como ahorita y no existían las benditas malditas redes sociales chicas chicas un gusto un gusto que hayan que hayan venido aquí a hablar de de The Men Girls una película que la verdad yo disfruto muchísimo y que habla muy bien de la película insisto que a pesar de ser un subgénero que entrega tan poquito buena calidad haya entregado aunque Gaby se enoje no manches las teen movies son lo que debería ser Christopher Nolan después de ahora estoy a chingón es que yo creo yo creo que va a haber un momento en que los grandes directores de repente empiezan a afrontar esos retos que digan a ver a ver si ya hice mi película histórica ya hice a ver y si me meto a este pues puerto más Anderson a lo mejor o sea yo vi el trailer y dije oh a lo mejor es una cosa teen movie en una de esas lo hace o sea es que eso se me hace un gran reto para cualquier para cualquier director decir cámara vamos a meternos a terrenos no muy visitados de los cuales no se escribe y démosle démosle la vuelta como justo lo hizo Christopher Nolan con el cine de 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 superhéroes o sea Christopher Nolan toma Batman y dice a ver vamos a trabajar como la gente grande este subgénero lo bueno de los géneros y lo hizo lo hizo explotar o sea lo bueno de los géneros es cuando ya se agotaron y ya están todas las convenciones y ya están todas las reglas y ya pasó el tiempo que tenía que pasar puede llegar una director un director y decir bueno ahora vamos a jugar con esto con las reglas y se vuelve algo yo no diría tanto un director o una directora bueno un guionista también no va a ser labor de un director o una directora va a ser labor de un guionista hablamos más del trabajo de Tina Fey y en Mean Girls que digo Mark Waters muy bien y que lo hizo muy bien pero viendo sus películas posteriores cuando no tiene un buen guion las cosas no salen bien bueno una buena directora buena directora con un buen o buena guionista guionista al poder para la próxima voy a traer mi guante negro con una plumita sí porque escribo a mano ¿escribes a mano? obviamente no es que no sé ¿qué se pongo? con mi laptop tu guante negro con mi laptop así de guionistas al poder con el quert ¿con qué? quert ¿qué no es así? querti ah el la grapita el inicio del teclado el inicio del teclado ok la grapita no es que ¿cuál era el de Word? ¿cómo se llamaba la grapita? ¿quién se está hablando de eso? ¿cómo se llamaba la grapita de Word ¿no te acuerdas que te ayudaba? ay sí es cierto no me acuerdo pero sí no sí me tocó sí me tocó aquí evidenciamos nuestra edad no sí me tocó era un clipsito ¿no? era un clipsito bueno y si era grapita era un clipito clipito clipis cliptonis para que sea rozado era cliptonis porque miren miren cuánto cuánto feminismo cuánto solidaridad guanda la siguiente semana es Halloween es Halloween this is Halloween Halloween día de muertos entonces vamos a hablar de Drácula el Drácula de Bram Stoker dirigido por Francis Ford Coppola que la verdad tengo muchísima curiosidad de volver a ver el código de vestimenta va a ser muy distinto el código de vestimenta va a ser otra cosa porque ahora este programa ya se convirtió en eso ¿no? multimedios entonces ahora vamos a venir los colguitos ya los tengo y ya me voy a poner mi capita y todo bueno nos vemos la siguiente semana en Escupir el Tiempo con Drácula muchísimas gracias por haberse chutado este y la verdad todo muy agradecido porque cada vez le va mejor al Escupir el Tiempo cámaras nos vemos la siguiente semana ¡Gracias!